Diferentes variedades de maíz o de genomas que se está desarrollando por cada cosecha, algunos pueden sobrevivir y estas, estas que sobrevivieron, si seleccionan esa semilla y lo guardan y lo siembren en el año que entra, pues van a salir plantas más resistentes a la sequía o a la helada, por ejemplo. Pero con las maíces mejoradas o híbridas, eso no pasa porque se lima la misma genoma, entonces si uno muere, todos se mueren, porque es un monocultivo, entonces aquí tenemos una solución, la milpa también es una solución, no se le va a meter, la milpa, pero los maíces críos es una solución contra los cambios climáticos. Y también, pues comiendo de la milpa, estamos comiendo una comida muy sana y nutritiva, estamos también apoyando la producción local o la producción mexicana del maíz y no lo que está importado, porque cuando estamos comiendo, cada alimento que estamos reemplazando de un alimento procesado, de un alimento de la milpa, vamos llegando a una vida más larga o más sana. Entonces comiendo una tortilla mixta amalizada, tiene que ser mixta amalizada, tiene que ser el maíz y no de la harina, pues con un poco de frijol, y un poquito de chilitos, porque algunos kilitos también, ya tenemos una comida completa, nutritiva, y que nos va a dar mucha salud. Porque este es un problema aquí en México, tenemos una pandemia de obesidad y sobrepeso. Ya sabemos que el 70% de todos los adultos tienen obesidad y sobrepeso, una tercera parte de los niños. Y este va a la mano junto con, estamos en uno de los países en el mundo que consumen más refrescos. De hecho estamos, cada año consumimos 182 litros de refrescos por persona. Es decir, 3.5 litros a la semana por persona. Y este, ¿tiene un maíz? ¿Sí? Ajá. Si quieren, entramos en el maíz transgénico. De hecho, el maíz transgénico es otro, tenemos el maíz mejorado, el maíz híbrido, que son de las empresas. Ellas lo han desarrollado, según ellos, ellos lo han desarrollado y lo han patentado. Y son sus semillas. Entonces el maíz transgénico es un paso más allá. Porque el maíz transgénico lo que se ha hecho en las empresas es cortar una parte del gen, del ADN, y ponen otra parte de una especie, una bacteria, de otra planta en ese gen. Entonces cambian los genes en el laboratorio. Cambian esos genes, ¿por qué? Porque hacen un maíz que está resistente en contra una agresida, por ejemplo.